Uh, asesina. Eh, qué cabrón. Uh, asesina. Mira, mira, dame el favor. Déjame eso ahí. Qué gracia. Déjame eso ahí. Déjame eso ahí. Cuidado si lo sacas. Déjame eso ahí. Remenérate, bellaca Logretti en la yeca, joseando la tower Déjame eso ahí, tricón, telecable Bajé con los colores pa' desacatar a la calle Si tu mujer me ve como puerta Y ni se diga lo que le hizo la vecina Y ni se diga lo que le hizo la vecina Y ni se diga lo que le hizo la vecina Cada vez que me de break, porque quiere que la breche Asesina ¡Qué calor! Oh, asesina Mira, mira, ama el favor Déjame eso ahí Déjame eso ahí Déjame eso ahí Cuidado si lo sacas Déjame eso ahí Remenérate, bellaca Remenérate, bellaca Remenérate, bellaca Remenérate, bellaca Remenérate, bellaca Remenérate, bellaca Lo que digo la yeca lo tenemos nosotros Si tienes que sobar, como quieras te explotó Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina Y que ni se diga lo que hay en mi marquesina Las mujeres la ligamos donde quiere que llegamos Y los monos se sofocan porque ni pasa nada Pero mi hermano Seguimos controlando el bloc así que vete por la sombra pa' que no coja un rebote Oh, asesina Oh, asesina Oh, asesina Oh, asesina Oh, asesina Mira, mira, ama el favor Déjame eso ahí Déjame eso ahí Cuidado si lo sacas Déjame eso ahí Remenérate, bellaca 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 Clínico VKL Zatmo Que lo gay, que lo gay LJ23 de los Philly Lysil Tú sabes que lo gay David Que lo gay La para de Bonao Cree LJ23 de los Philly Música 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 Gracias.